No, 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 no hay nada, no hay nada, no hay ninguna información de Pemex de un derrame petrolero en la zona de Campeche desde el 4 de julio, 4 de julio. En estos momentos son las 8 y cachito de la mañana del 18 de julio. Este derrame equivale a dos veces el tamaño de Guadalajara, pero los datos son del 12 de julio. Es decir, una semana después no sabemos exactamente de qué tamaño. Las imágenes que estamos viendo de este incendio son del 7 de julio. El derrame está desde el 4 de julio. ¿Cuánto ha crecido esto? Pues los que han reportado esto, que son expertos en este tipo de temas, que son varias organizaciones civiles, pues no tienen ni idea, porque puede ser que esto de 400 kilómetros haya crecido a mil kilómetros, o quién sabe cuántos kilómetros, el equivalente a dos veces Guadalajara o tres veces Guadalajara, cuatro veces Guadalajara, no lo sabemos, porque Pemex no ha dicho absolutamente nada. Desde el 4 de julio hasta el 18 de julio estamos hablando de varios días donde no tenemos ni idea de cuáles son las implicaciones de todo esto. En este gobierno, durante esta administración, ha habido montonal de derrames petroleros. Lo más dramático de esto es el daño ecológico, el daño al medio ambiente, el daño al cambio climático, el daño de lo que quieras. Pero lo peor de lo peor es que Pemex no ha dicho ni pío, nada, absolutamente nada. Y esto es un reflejo de lo que estamos viviendo en este gobierno actual, donde todo lo que tiene que ver con Pemex son o pérdidas, o pérdidas, o pérdidas, o pérdidas. No se ha podido con este tema, no se ha podido con el huachicoleo que sigue vigente, no se han podido disminuir los precios de los combustibles, aunque digan lo contrario. Lo de dos bocas, pues simple y sencillamente sigue siendo dos bocas que no hablan, que no dicen nada. Y ahora, además, este asunto. Es un asunto de opacidad, es decir, donde no dicen nada. Es un asunto gravísimo desde cualquier tema ecológico, de lo que quieran. Pero no hay ningún pronunciamiento oficial. Los medios de comunicación, las organizaciones civiles, las redes sociales, han estado insistiendo en este tema y pues simplemente no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada de información oficial. Estamos hablando de un derrame, estamos hablando de nuestro petróleo, estamos hablando de pérdidas millonarias, como la quieras ver, y Pemex está callado. Por eso vivimos, vivimos en la era de los picapiedra, vivimos en la era donde el petróleo simple y sencillamente ya no es el combustible del futuro, es un daño ecológico y Pemex está callado dos veces por lo menos el tamaño de Guadalajara y Pemex no dice nada. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar, soportar todo esto que está pasando en este pulso de la opacidad, en este pulso del silencio, en este pulso de los daños? Ahí les voy. ¡Gracias!